Esta es la primera vez que me compré una cartera de marca y esta es de Michael Kors, vamos a ver qué tal. Viene con su fundita, abrimos. Antes de eso quiero decirles que yo nunca me había comprado una porque decía, ¿pa' qué? Compraba estas réplicas de aquí, pero miren, esta de aquí no se nota así de lejos, si es original o no, pero en persona sí se nota que me costó $25 dólares y eso que en otros lados cuestan $10. Pero el otro día dije, ¿por qué no me compré una para comparar? Obviamente le dije a la chica de la tienda si tenía una en descuento, porque todas estaban como que entre $100, $400 dólares. Y me dijo, claro, tenemos unas de colecciones pasadas. Y yo dije, ya, pues véndame. Y me vendió esta de aquí, miren, qué linda que está. Materiales diferentes y todavía más se abre super fancy, miren. Miren, por adentro se ve así, se ve muy bonita. Miren, tiene esta cosa negrita de aquí, creo que es tal vez lo... La puedes llevar así o así, pero se ajusta la correa. Miren, aquí se ajusta. Como era de una colección...